Hola que tal amigos y bienvenidos al que será tu segmento favorito de las redes sociales. Yo soy Jaini Lizarazo y te traeré cada semana todo lo que pasa de la liga. También hablaremos del Real Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid y muchísimo más. Así que estate pendiente. Hola que tal amigos y estamos aquí a nombre de ESPN Deportes colectando para hacer sonrisas en la cara de los niños en esta navidad. Aquí tengo a mi amigo Octavio. Mira yo te voy a decir una cosa, yo estoy en desacuerdo contigo por la siguiente razón. Ahorita los coaches están viendo quién va a ser el once para el resto de la temporada. O sea tú no puedes decir que ahorita nadie quiere jugar como en su 100% porque no es verdad. Al revés, ahora quieren dar todo para que los pongan en el once titular y empezar arrancando como figurantes. ¿Qué clase de comentario? Es un cementerio de jugadores. ¿Y tú qué me estás diciendo Diosil? ¿Que se fue como la estrellita? ¿Que Diosil que se fue? Porque como la estrellita y después ya nadie sabe Diosil. Y lo que hicieron con nombre. Y Di María, y Di María. Vamos a ir a Argentina. Las coaches dejando a Isco y a James en el banquillo. Son errores que la afición ni los madridistas pueden perdonar. Un jugador de la calidad como James en un momento tan decisivo, tan importante, independientemente de las cosas extradeportivas que hayan pasado, es un error que lo dejen en el banquillo. Errores brutales de esta manera, de esta magnitud, fueron los que le llevaron a Benítez a salir de la dirección técnica del Real Madrid. Y para mí, la persona indicada es Zinedine Zidane. Muy bien. Ahora, pasando a la pelota caliente, tenemos el regreso de Alex Rodríguez a las grandes ligas. Todos sabemos que después que lo pidieron una primera vez usando sustancias ilegales, lo descubrieron una segunda vez, fue suspendido, ahora se acabó la suspensión. Equipos como el Barcelona y el Real Madrid, para tener todas esas estrellas en sus equipos, necesitan dinero, y mucho dinero. Entonces, cuando corporaciones como Nike, Adidas, Flight Embrace, te tiran millones de euros para poner su marca en tu camisa, lo agarras. Y si quieres un nuevo y bello estadio, con el techo retractable, para que puedas tener aire acondicionado durante verano y calefacción durante invierno, te conviene. Y hay una corporación que te quiere dar 500 millones de euros para su construcción, solo para que le llames Abu Dhabi Santiago Bernabéu. Estoy aquí, en las calles de Madrid, en Puerta del Sol, para notificarles que próximamente estén pendientes de mi Twitter, arroba Janie Lizarazo, donde les diré la locación para poder entrevistar a todos esos fanáticos de la afición futbolera, y podrías ser tú el próximo. Así que no... Ya escuchaste lo que dije, la undécima después de la decimación. Claro, siempre, la undécima ya está en camino, y el Real Madrid siempre pensamos en ganar, en ganar, en ganar. ¿Tienes que decirle a la gente de dónde nació sacar este capote y para qué lo utilices? Bueno, pues este capote nació en el año 98. Un hombre muy atractivo. Fernando Llorente, este español al principio, cuando lo fichó la Juventus, tuvo un poquito de problema, porque la gente decía que si habían fichado a un jugador de fútbol o a un modelo. Entonces ahí tuvo esa polémica, este atractivo jugador, que como lo puede... El día de hoy el Real Madrid tenía que concretar la liga, no se pudo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y como siempre, disfrutando de la ecuación del fútbol, y un saludo grande para todos mis fútbol de Chiringuitos. Gracias.